Mónica, bienvenida a la Tertulia. Encantada de estar con ustedes en Tertulia, un tertuliarnos. Oye, sí, con Tertulia ya despertar los apetitos, yo la peor, tuvimos varias en aquella época. Varias, que iba uno allá hasta Constituyentes arriba. Y ahora es Tertulia bidimensional aquí. Exactamente, pero bien vale la pena, sea el formato que sea, que haya Tertulia, ¿no? Ay, sí, y que haya libros, y que haya libros como este, que nos está presumiendo el día de hoy y que ha estado en todos lados. Últimos días de mis padres, tú, novedad Mónica, y te queremos preguntar varias cosas porque en verdad nos estrujaste el corazón, nos acompañaste también, como seguramente estás acompañando a muchos lectores que pasaron exactamente por lo que tú pasaste o muy cerquita de lo que te ocurrió, pero que de todas maneras se encuentran ahí los puntos, los vasos comunicantes, ¿no? De las emociones y de las pérdidas. Sí. Mónica, en últimos días de mis padres cuentas algunas de tus historias más personales, más íntimas, justo esa era la intención. La pregunta es así, es casi casi a título personal. ¿No sentiste algo de pudor primero al escribirlo y después al compartirlo con tus lectores? Digo, pensando en que en realidad no estás contando una historia feliz, sí estás contando una historia dolorosa y es en el dolor donde a veces se ven nuestros defectos, nuestros errores, también se ven nuestras virtudes y demás, pero yo sí tengo así como mucha curiosidad respecto al pudor de esa escritura o al pudor de ser leído en una circunstancia así. Sí, fíjate que no lo pensé. Si hubiera pensado un poco más, siempre he dicho, si hubiera pensado en los que me leen, quizás no hubiera escrito muchas cosas en la vida, porque cuando me acuerdo, si mis hijas y cuando escribí nada de un viejo amor hace mil años, yo creo que si pienso, mis hijas me van a leer y no la escribo, aunque no era, o sea, no era mi historia. Y aquí podría no ser mi historia. Digamos, nunca digo los nombres, claro que la protagonista es una escritora que tiene mi edad, o sea, la familia se parece muchísimo a mi familia y a mi situación, pero en este hablar de la orfandad, de la pérdida de los padres, es como si la escritura me hubiera pedido esa, yo no sé si desnudez, honestidad, era una especie de diálogo conmigo, pero sabiendo que era, o sea, yo tengo una libreta de notas donde mientras ocurrían los hechos que están en la novela, yo escribía despotricadamente, arrebatadamente, para mí sin ninguna pretensión de que formara aquello parte de algo, es más, son notas que no he vuelto a tocar. Había una necesidad, fíjate, yo me pregunto, ¿por qué otros escritores han hecho lo mismo? Esta especie de, no sé si es exhibicionismo, pero es compartirlo privado, hacerlo público, y con una manera, pues quizás no hay otra forma de hacerlo más que con esa verdad a la que aspira el texto, quizás porque tenemos muchas preguntas y yo me quería contestar o aproximarme alguna forma de respuesta entre todas las zonas dudosas o dolorosas, que es ese punto donde la vida y la muerte se encuentran, y sobre todo lo que revela en realidad de lo que es la vida hasta llegar a ese punto, y no había ni siquiera un pensamiento de me tapo, me cubro, como cuadro de Magritte, me pongo, me enmascaro la cara. La escritura me pedía esa franqueza, como yo cuando leí Canción de Tumba de Julián Herbert, también me conmovió, y yo admiré, en ese momento admiré, y me sentí tan cerca de su piel y de su circunstancia y de su manera de querer a su madre y de necesitarla, que es un libro que me pareció, que me hizo este tipo de preguntas, me hice yo, ¿por qué? ¿cuándo? ¿por qué lo hace uno? Y de repente yo me vi en el mismo vértice que otros escritores, creo que hay una manera, hay una necesidad de supervivencia y de comprensión que hace que eso tan personal se vuelva material literario. Y ahora hay otros lectores que están con esta novela frente a frente, como tú estuviste con Canción de Tumba, ahora está intercambiado el rol, y dices que, bueno, puede ser o no puede ser tu historia, pero no has ocultado que hay parte de tu historia ahí, que hay algo que le donas tú a esta novela, y que finalmente esos personajes parten de personas cercanas a ti. ¿Cómo construiste, cómo hiciste esa transformación? Personas que son tan importantes en tu vida, y que ahora son parte de una historia y son personajes. Yo creo, fíjate que como dijo Rosa Beltrán el día de la presentación, que ganó la escritora sobre la hija. Me pareció un juicio muy luminoso. Me explicó a mí muchas cosas que a lo mejor también da respuesta a lo que me preguntaste, Jorge Alberto. Es decir, el deseo de darle una forma a ese momento indigno de la muerte, a ese momento incluso hasta grotesco, terrible, contra el que uno se revela, por más padres de muchos años que tengas, por más muchos años que tengas tú, hay una rebelión, y creo que la escritura siempre es esa rebeldía. Y entonces yo sabía, Mariana, que quería, que tenía yo una especie de bitácora de aquellos días, que era mi línea narrativa, pero no sabía cómo iba a negociar con la memoria, entre la memoria y la invención de la memoria, de quienes habían sido mis padres. Porque me vi frente a la necesidad de comprender quiénes habían sido. No nada más padre y madre, sino él y ella. ¿Qué decisiones tuvieron que tomar? Qué flaquezas o qué batallas o qué momentos realmente oscuros tuvieron que, en los que tuvieron que transitar, y frente a los que yo también tuve, o me vi en la posición de ser una hija, frente a unos padres que son personas, y que en momentos tienen fuerza, en momentos se hunden, en momentos se van, regresan. Esto que es la vida, ¿no? Esto que es la vida finalmente. Y los imperfectos padres, y el imperfecto amor, y la imperfecta hija, que la mejor manera que encuentra de lograr apresar, o de intentar apresar, eso es a través de la escritura. Hablando de esto que dices, Mónica, de finalmente últimos días de mis padres están montados sobre esos dos periodos terminales en la vida de tus padres, pero no solo cuentas eso, evidentemente cuentas fragmentos del pasado, como ya decías, que tienen que ver con la memoria. Solo que los fragmentos del pasado de la vida de tus padres abarcan 90 años, 80 y tantos años. Había muchísimos fragmentos de donde sacar. ¿Cómo escogiste esos? Digo, finalmente el libro no es un libro de 4.000 páginas, ¿no? Porque para contar dos vidas enteritas. Sí, sí, no es Paul Auster y su novela. Ni yo me planteaba hacer una biografía o autobiografía de mi vida familiar. Fíjate que fue tan interesante el proceso de escritura. Es decir, era como si saltaran. Fue escrito en pandemia, entonces la escritura yo no sabía que iba a ser tan deshilachada, tan fragmentaria. Es como si saltaran episodios movidos por estar escribiendo cierto momento en la vida del hospital. Y eso me convocaba. Era como si la escritura convocara ciertos episodios que permitían a lo mejor, como quizás, ahorita estoy pensando en voz alta, no lo había pensado antes, como una pieza musical o como el jazz, ¿no? Que de repente cierto tema se puede recrear en ese instante, pero puede tener otros figuritas. Y eso era irme al pasado, pero como si el tema se mantuviera. No lo planeé. Solo te digo que mi único plan en esta escritura fue, ok, los días de hospital que inevitablemente avanzan hacia la muerte. ¿Cómo va? Pero eso podría ser solo una bitácora de hospital. ¿Y cómo iba a ir ocurriendo y concurriendo esos episodios? Claro que no son todos los que hubo, y que hay una especie de edición involuntaria que para mí fue muy asombroso como proceso de escritura. Y después el armado del libro, o sea, de repente yo creía que había ordenado el caos. Ya ves que escribir una novela es ordenar el caos, sí. Pero no es cierto, el caos seguía siendo el caos. Cuando yo revisé el material, y entonces entendí que yo había trabajado como en diferentes capas de tiempo, sin tenerlo muy claro desde este presente, porque creo que también es una novela sobre la escritura misma. Entonces el presente desde donde escribía, que se refería a esos poquitos años anteriores de la muerte, y otros años que, te digo, concurrían como convocados por su pertinencia, su pertinencia emocional, su pertinencia temática. Creo que así lo puedo entender. Y luego está la ciudad. Luego están las mudanzas, el irse de una casa, el llegar a otra. Y es como si la familia se definiera también por los territorios nuevos que habita. Exacto. Sí, y además me di cuenta que aparte, mis padres venían de mudanzas muy grandes. O sea, ellos migrantes, mi madre de la guerra civil española, niña del exilio, pues mudanza definitiva. Más sus propias mudanzas, que hablo de una que tiene que ver con el desalojo, que me parecía... O sea, yo vengo de padres con pérdidas, de padres de sueños rotos, tratando de edificar un sueño en pareja, en familia, y como contagiando a los hijos del deseo, de la libertad y de la posibilidad de tener un sueño y perseguirlo. Suena... No me gusta esto de perseguir un sueño, parece canción de Frank Sinatra, pero un camino, una idea de lo que quieres hacer, con libertad y con entrega, porque ellos venían de situaciones más rotas. Mi padre de una mudanza también definitiva del Soconusco, a donde habían migrado sus propios padres españoles, a la Ciudad de México, al Distrito Federal, para quedarse para siempre. Pero en realidad yo soy la primera nacida en la Ciudad de México de esta estirpe de mis padres. Yo soy la primera chilanga de mi familia, de mi familia nuclear. Y sí, las mudanzas y lo que significaba los espacios. Creo que... Para mí, en otras novelas también, no sé si estarán de acuerdo, los espacios y las atmósferas siempre han significado mucho para el ocurrir de la historia y para la densidad emocional de los personajes. Siempre me ha importado, y ahora me doy cuenta al escribir Últimos Días de Mis Padres y ahorita con lo que dices, Mayra, que los espacios me han significado mucho porque significaban mucho en mi casa. O sea, en las casas donde yo crecí, el espacio era una especie de escenografía particular, cálida, bella, acogedora, donde los cuadros y los libros y la luz como estaba colocada, todo importaba. Y eso creó una atmósfera que es como un legado. Es como un legado que se mete más en mis libros que en mi casa. A mí no me quedan mis espacios como mi madre los lograba adecuar. Yo creo que eran espacios para soñar. Mónica, mientras yo leía el libro, te confieso que tuve como dos aproximaciones diferentes a la historia del presente. Finalmente, la historia del pasado es una historia que sí se construye a partir de la memoria y que nos permite entender muchas cosas de los personajes. Pero la historia del presente es una historia que uno vive muchísimo más de cerca. Y de pronto me resultó inevitable pensar en los abuelos de mis hijos que todavía están todos y que espero que duren muchísimo, muchísimo tiempo. Pero luego también me resultó inevitable pensarme a mí dentro de 40 años o dentro de 30 años qué va a pasar también como en ese tránsito incluso de dependencia o en ese ir abandonando las cosas porque uno ya no se puede hacer cargo de ellas. Y entonces el libro me generó un tiempo un montón de inquietud pero también me generó como que mucha paz en un sentido muy, muy, muy extraño. ¿Cómo hiciste eso? Fíjate que es que yo creo que aquí hay una reflexión sobre envejecer. Los padres viejos, pero yo misma, digamos la pandemia nos, me acuerdo que cuando en la pandemia se dijo que los mayores de 60 eran grupo de riesgo, me pareció una revelación atroz. Grupo de riesgo, o sea, yo soy vulnerable, me puede, o sea, me puedo morir ya ahorita. Entonces pensábamos, me puedo morir por COVID más fácil que otros que tienen otra edad. Mis pulmones ya no tienen. O sea, había una sensación de lo vulnerable y de algo que me pareció, ahora sí que como una lección de muy alto costo que es ¿qué pasa con la práctica médica? ¿Por qué hay que prolongar la vida en hospital a personas que ya añosas, me gusta la palabra añosas, que quizás tengan un final como más amable en sus propios espacios, por volver a los espacios, en contraste con el espacio hospitalario. Hay una rebeldía, sí hay una rebeldía en mi novela también, o sea, hay una protesta de por qué tuvo que ser así, por qué tuvo que ser así cuando mi padre pedía que por favor que le dieran una vueltecita por los pasillos del hospital, ¿qué maltrato es no conceder eso? ¿no? O sea, eso, y creo que esa reflexión la tengo puesta como para pensar que no quisiera que a mí me pasara eso, ni que mis hijas tuvieran que vivir eso respecto a mi propia, mi propio acercamiento a la muerte, ¿no? porque a mí también me ha hecho pensar muchas cosas, Jorge Alberto, después de escribirla, sí me dio serenidad esta escritura, y es cierto que me abre en canal y yo decía ¿qué necesidad tengo cuando grabé? Porque yo grabé el audiolibro. ¡Ay, qué fuerte! ¿Qué necesidad tengo de volverlos a ver morir, de despedirme de ellos otra vez? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pero sí hay un propósito, que es el acomodo, que es, ahora digo, qué privilegio, volví a rozar la mano de mi madre en esa última noche antes de irse a la quimioterapia. Sí, las palabras se vuelven tacto, se vuelven olfato, porque se vuelven vida, y creo que esa es una ventaja de la escritura, un privilegio del escribir. Pero, pero me dio serenidad y paz al final, paz. Sentí que que era un acto de amor, que era un acto de amor y mi voz, o sea, ¿por qué grabé el audiolibro? Porque cuando oí las pruebas, realmente, pues es un locutor, es alguien que es un profesional de la voz, y yo sentí que este lo tenía que grabar yo. Me hicieron una prueba y pasé la prueba. Y luego, de veras, dije, qué bárbaro, qué difícil es esto de usar la voz, y por otro, qué difícil, pero qué oportunidad de leer mi libro de un tirón. Bueno, no lo grabé en una sesión, pero cuando ya escribiste el libro, ya lo revisaste, ya se fue a imprenta, ya no te lo vuelves a leer entero, ya nunca te lees a ti mismo, no, lees un fragmento un día porque te invitaron, pero no haces esa lectura, y fue una última lectura, ahora sí, última lectura de este libro que me llenó de sensación de tarea cumplida, de tarea redonda. Me descubrí en qué lugares me quebraba porque la voz es lo más vivo que tenemos, yo creo, y me quebraba en los mismos lugares donde me había quebrado en la escritura, y sonreía en aquellos donde también había sonreído mientras escribía. Qué bonito. Fue interesantísimo. Qué bonito cómo lo cuentas, Mónica, y me imagino que además ahora encontrarte, porque seguro te ha ocurrido, te ha ocurrido con otras novelas, con estas seguramente lectores que se acercan y te cuentan su propia experiencia, que te cuentan cómo los transformó y cómo los tocó tu novela, y pensar también en tu familia, tu familia ya te leyó, tus hijas ya te leyeron. Mis hermanos sí, mis hermanos sí, y claro, me añaden cosas, o me dicen esto yo no lo sabía, o esto no me gustó que lo escribieras, tienen todo el derecho de decírmelo, pero ganó la escritora. Sobre la hija, la hermana, la madre, ganó la escritora. Porque es un acto de, esta es mi historia con ellos, esta es mi historia, esta es mi manera de estar, y además, insisto en que la memoria siempre tiene que negociar con una invención de la memoria. No estás ahí con el documento como en una cosa de ciencia ficción que puedas extraer de tu cabeza y registrarlo tal cual fue. Mis hijas, fíjate que esto es lo interesante, lo que le quería decir a Jorge Alberto, porque piensa que quedan dentro de 40, yo también pienso, ¿qué escribirían mis hijas si escribieran mi historia? Claro. O la de sus padres, o sea, ¿cómo nos ven, nos vieron, nos vivieron? Mal, me interesa mucho, pero claro que no va, no sé si va a pasar, no son escritoras, pero quien dice que un, pero me parece tan interesante cuál sería su mirada desde esta edad, pero ha abierto conversaciones, eso es lo maravilloso que me decías, Mayria, ha abierto conversaciones con lectores que yo no conozco y que se me acercan o que me cuentan, me dan sus historias, me acercan su historia quizás por la intimidad que propone este libro, me acercan una historia, me acercan sus propias pérdidas o quiero platicar con mi padre más porque no sé qué, esto nunca me ha pasado con otro libro de esta manera y con mis hijas se ha abierto un diálogo también muy interesante, yo en algún momento llegué a pensar quizás esto ayude al momento en que yo ya no esté y luego dije qué vanidosa, claro que esto la experiencia personal es la experiencia personal, puede acompañar a través de tratar de apresar en palabras, emociones, que es como nos sentimos cuando leemos un libro y decimos esto es lo que yo he sentido y aquí lo puso el autor con las palabras justas y exactas y por eso a veces uno subraya libros porque hay una sensación de que está dicho como si te hubieran leído a ti, como si hubieran leído tu alma, tu pensamiento, entonces ha abierto diálogos interesantes y estoy esperando los que sigan. Qué lindo, qué lindo Mónica, muchísimas gracias, últimos días de mis padres, ya está en todos lados, ya está en físico, está el e-book y ya sabemos que está también el audiolibro con la voz de la mismísima Mónica Lavín, muchísimas gracias por una tertulia más. Gracias Mayra, gracias Jorge Alberto, de verdad, con un abrazo muy grande. Igualmente, gracias.